Quienes viven en estados donde se han reportado casos de la enfermedad de Lyme, como Nueva York o Connecticut, deben revisar sus cuerpos diariamente en la búsqueda de garrapatas. Y si las encuentras, no te asustes. Usando pinzas, quita cuidadosamente la garrapata tirando su boca de la piel. No apriete el cuerpo de la garrapata, ya que esto puede causar que el contenido de su estómago estalle sobre su piel. Además, no use vaselina o humo para quitarla. Consulte con los centros para el control de enfermedades si la enfermedad de Lyme es un problema en su área. Si las encuentras, no te asustes. Guarde la garrapata para pruebas de laboratorio, vigile su salud y si usted desarrolla síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga o dolores musculares, consulte a un médico. Gracias por ver el video.